En los últimos días hubo un rumor bastante particular. Varios medios anunciaban que el matutino estrella de Televisa, conducido por Galilea Montijo y Andrea Legarreta, llamado Hoy, llegaría a su fin. Pero ahora, a través de plataformas digitales, se dio a conocer que el programa que definitivamente se acaba es Suelta la Sopa. Se dice que este programa terminará en diciembre después de 8 años al aire. Se ha mencionado que Telemundo por fin canceló el programa, conducido por Jorge Bernal. Sus últimas emisiones serán en diciembre, con los panelistas como Lucho Borrego, Aileen Mujica, Orlando Segura y Juan Manuel Cortés. A través de la opinión, la periodista Mandy Friedman dio a conocer esta noticia diciendo Se sabe que el programa tiene fecha final en Telemundo, ya que el producto en sí le pertenece a High Heel Entertainment. Sus socios en algunos proyectos con Telemundo decidirán qué pasa a futuro con este show, si es que pasaría a transmitirse tal vez en alguna otra plataforma. Vale la pena mencionar que esto último es pura especulación y rumor, pero sí afirmaron que lo único real de esto es que Suelta la Sopa sale de las pantallas de esta famosa cadena hispana en diciembre. Acerca de esta noticia, muchísimos fanáticos de la exconductora de Suelta la Sopa, Carolina Sandoval, no tardaron en dar su opinión. Muchos aseguraron que esto era nada más y nada menos que el karma, que el programa ahora está teniendo, por haber despedido a Carolina. Estos comentarios fueron publicados en las redes sociales del programa Chisme No Like de Javier Seriani y Elizabeth Stein. Con una publicación exclusiva, ellos afirmaban que Suelta la Sopa estaba cancelado. En la misma sección de comentarios, a Javier Seriani le pidieron que entrevistara a Carolina Sandoval para saber su opinión al respecto. Algunos de los comentarios que escribieron los internautas dicen lo siguiente, A Caro la trataron mal. ¿Cómo puede estar una persona tantos años y hasta llamando hermanos y que chalalala a sus compañeros por mucho tiempo? Y ya cuando la pusieron ahí en su lugar, ya todos la odiaban, todos la trataron mal. Eso sí es hipocresía. Y ahora el karma lo está pagando. Suelta la Sopa llegó a posicionarse por más de 8 años como uno de los programas de espectáculos más vistos en Estados Unidos y en México. Algunos medios afirman que el programa no renovó contrato con la televisora que lo transmite. Desde el primer día, por allá del año 2013, Telemundo estuvo a cargo de Suelta la Sopa y desde ese momento fueron inseparables. Hasta este momento, los actuales conductores del programa no han mencionado absolutamente nada en redes sociales. Haciendo referencia a esto, muchos internautas aseguraron que esto se debía a que Aileen Mujica, que era considerada como una actriz nada más, llegó a intentar conducir el programa. Lo cierto es que desde sus inicios hasta su final, Suelta la Sopa ha tenido muchísimos conductores. Tal es el caso de la modelo Vanessa Claudio. Lo que resulta un poco raro de todo esto es que a través de su cuenta oficial en Instagram, Suelta la Sopa sigue como si nada. Ellos no han confirmado ni aclarado esta información y aún se mantiene al aire, dando varias noticias del espectáculo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.